hola bienvenida bienvenido vamos a realizar la meditación karia estariam una meditación para tomar conciencia de la quietud del cuerpo y mantener la mente en calma te invito a sentarte en postura de meditación con las piernas cruzadas y ergue tu columna relaja tus hombros coloca tus manos sobre tus rodillas boca arriba o boca abajo como te sea más plácido y comienza a prestar atención a tu respiración para al inhalar ir llenando de oxígeno cada célula de tu cuerpo y al exhalar ir liberando el peso de los hombros de tus piernas y relajando tus caderas tu mandíbula tus párpados tus hombros brazos y manos es dejando que tu respiración se vaya haciendo cada vez más amplia cada vez más relajada es observando el flujo de tu respiración inhalando exhalando inhalando exhalando lleva tu mente ahora a la base de tu postura y percibe los puntos de contacto de los pies con el suelo o la esterilla percibe los puntos de contacto de las nalgas con el suelo o la esterilla o el soporte en el que estés percibe las sensaciones en los pies plantas de los pies tobillos pantorrillas percibe la intensa flexión de tus rodillas percibe las sensaciones en tus muslos en tus ingles caderas nalgas nalgas percibe la sensación en la parte baja del vientre en tu sacro tu lumbar tu abdomen percibe las sensaciones en los costados de tu cintura en el centro de tu pecho en la parte media de tu espalda percibe las sensaciones en la parte alta de tu espalda en tus hombros y clavículas sensaciones en tus brazos codos antebrazos muñecas y manos percibe los puntos de contacto entre tus manos y tus rodillas o muslos percibe los puntos de contacto entre tus manos y tus manos percibe las sensaciones en tu garganta, tu nuca, el cuello percibe las sensaciones en el cuero cabelludo y observa si hay alguna tensión en el rostro para al exhalar soltarla y observa como respiras y observa poco a poco la quietud del cuerpo y como únicamente hay un movimiento el de tu respiración visualiza ahora tu cuerpo reflejado en un espejo delante de ti visualiza ese espejo observa si tiene un marco es muy grande y refleja tanto tu cuerpo como la escena el espacio en el que estás percibe los detalles del reflejo percibe los detalles del reflejo percibe tu postura la posición de tus manos la posición de tu mandíbula tus piernas percibe los detalles del perfil de tu cuerpo visualiza la ropa que llevas percibe el volumen percibe el volumen que ocupas en ese reflejo percibe los pliegues de la ropa y el gesto de la cara percibe los pliegues de la ropa y el gesto de la cara percibe la comodidad de la postura o tal vez la incomodidad a través de ese reflejo en el espejo imagina ahora que tienes otro espejo a tu derecha que visualizas la imagen reflejada de tu perfil por la derecha de nuevo realiza la misma práctica de observación percibiendo el espacio que ocupas la forma percibiendo los detalles de la ropa la textura percibiendo el rostro, el perfil del rostro la expresión del rostro imagina ahora que tienes un espejo a tu izquierda y que refleja tu perfil izquierdo y de nuevo observas tu postura como está tu hombro y tu brazo izquierdo como se ve tu columna tu cuello erguido tus hombros sueltos el rostro relajado los pliegues de la ropa las luces y sombras percibe todos los detalles que puedas y simplemente registra lo que veas no quieras cambiar no quieras juzgar imagina ahora que tienes un espejo a tu espalda que refleja tu espalda pudiendo visualizar ese reflejo y percibir de nuevo tu postura el perfil de tu espalda de tu cuello, de tu cabeza observa todos los detalles Observa ahora que debajo de ti hay otro espejo como si estuvieras reflejando la base en la que te encuentras como si estuvieras sobre un cristal apoyado o apoyado un cristal transparente que permite ver tu base Visualiza de nuevo todos los detalles incluida la escena, el escenario en el que estás, el espacio en el que estás Imagina ahora que tienes un espejo sobre tu cabeza reflejando el plano cenital desde arriba hacia el suelo Observa de nuevo todos los detalles desde esta perspectiva ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora imagina que ves todo el escenario toda la escena desde todos los espejos a la vez Viéndote desde todos los planos a la vez observando tus reflejos todos a la vez ¡Gracias! 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 Vuelve a tomar conciencia de las sensaciones del cuerpo Vuelve a tomar conciencia de las sensaciones de tus pies de tus tobillos y pantorrillas en tus rodillas y muslos percibe las sensaciones de nuevo en tus caderas y nalgas en tu columna vertebral desde el sacro hasta la base del cráneo de tu abdomen plexo solar y pecho lumbares y espalda garganta, cuello cuero cabelludo, rostro cabeza toma conciencia de las sensaciones en tus piernas en tus brazos en el tronco de tu cabeza percibe todo el cuerpo a la vez percibe la quietud del cuerpo la inmovilidad la inmovilidad de tu cuerpo perfecta inmovilidad en el tronco Lleva ahora tu atención de nuevo a tu respiración. Y percibe lo sutil de tu respiración, la respiración suave y calmada. Percibe el movimiento sutil que se produce entre el abdomen y tu garganta. Y percibe el aire entrar y salir por tus fosas nasales. Percibe como ese aire que entra y sale acaricia los pelillos de la nariz, tu garganta. Percibe el interior del cuerpo. Percibe la temperatura del aire al entrar. Percibe la temperatura del aire al salir. 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 Y poco a poco vas a ir tomando conciencia de nuevo de tu respiración ampliamente y vas a realizar tres respiraciones profundas para volver a este momento. Y cuando te vaya bien vas abriendo los ojos poco a poco para ubicarte de nuevo. Gracias. Continuamos en las próximas meditaciones. Que tengas un buen día. Gracias.